El pueblo tiene que tener la seguridad que va a haber justicia. Por eso, aquí está el fiscal general para darle esa certeza al pueblo hondureño. Lamentamos la muerte de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana hondureña. Y por lo tanto, tenemos que usar cualquier recurso que tenga el Ministerio Público para que estas muertes no queden en la impunidad. Hoy fue contra tres ciudadanas de este lugar. Nos solidarizamos con su familia. También nos solidarizamos con todas las muertes que hay a nivel nacional, tanto de mujeres como de hombres. ¿Cuál es el procedimiento a seguir porque no son extranjeros? Ahora mismo se va a presentar el requerimiento fiscal. Una vez admitido el requerimiento fiscal y ordenadas las órdenes de captura, se solicitará la extradición. Porque queremos dejarle claro al pueblo hondureño. Hay un tratado vigente de 1909 y fue ampliado en 1927.